En Guaraguirre, presidente del club Adelante Juventud, informó sobre el desarrollo del campeonato sub-17 buscando talentos, donde el equipo de Chicama jugó su primera fecha en casa, enfrentando al Gildemeister con una derrota en el marcador. Pese al resultado, el club mantiene el objetivo de formar un cuadro competitivo a lo largo del torneo. Amigo, el día de ayer agradecer a todos los equipos, igualmente a la población, que hoy en día estamos siempre cultivando el deporte, amigo Julito. Digamos, cuatro equipos vienen tomando parte de este campeonato sub-17, ¿no? Así es, Adelante Juventud, Gildemeister, Pampas y Academia Sausal. El día de ayer tuvimos nosotros a las 2 y 20 de la tarde, nos enfrentamos frente a Gildemeister de Sausal, de las cuales, bueno, es nuestro primer inicio, hemos perdido 4 a 2. Pero en el fútbol no hay lógica, ¿no? Tenemos muchachos de 13 años, 14, 15, 16 y 17 años, que venimos viendo para poder escribir al equipo en segunda y luego el próximo año pasar a primera división, ya que el equipo Adelante Juventud del 2017 no participa en la Liga Distrital de Chicama, amigo Julio. Dígame, en este campeonato sub-17 creo que es algo cutífero para ustedes, porque está en pleno proceso. El profesor que viene con ustedes trabajando, ¿cómo ha visto el desenvolvimiento y qué esperanzas hay para formar ese equipo para la segunda división? Mira, amigo, mi persona, la Junta Directiva del Club Adelante Juventud de Chicama y también nuestro profesor, nuestro amigo Neco Chávez, que nos viene apoyando también en este proceso, buscando talentos a los muchachos jóvenes de todo el distrito y la provincia de Azcope. Le hemos quedado muy satisfecho, aunque hayamos perdido, porque tenemos material que podemos lograr el objetivo hacia el futuro, amigo Julio. Entonces, esto significa que la segunda fecha, de repente ya con un poquito más de preparación, ver, ya conocen a los rivales. Esto ya, esta segunda fecha se va a jugar en Sausal, me parece. Así es, amigo Julio. Tenemos ir a jugar a Sausal frente a Gildemester, ir a jugar con Pampas y luego jugar con la Academia Sausal. Adelante Juventud va a ir tres veces a Sausal y la última, Dios quiera, jugar aquí la final, aquí en Chicama, amigo Julio, porque somos cuatro equipos. Muy bien, amigo Edwin. Entonces, desearle la mejor de la suerte y de repente pedir la invitación, no, no, porque creo que Adelante Juventud sigue abierto para las inscripciones, para poder tener estos talentos. Sí, amigo, invitar a todos los padres de familia que tengan a sus hijos, igualmente ex-directivos, socios, simpatizantes, adelantistas, que tengan tus hijos, tus sobrinos, que tienen la edad de 13 años hasta la categoría 2007, hasta los 17 años, las inscripciones para que puedas pertenecer al equipo es por Adelante Juventud de Chicama. Las puertas están abiertas para todos los jóvenes. Hoy día, este sábado, vamos a estar aquí en el Estadio de Chicama a partir de las 2 de la tarde. Igualmente, quiero hacer un entre paréntesis, agradecer al señor alcalde, el Diverto Bada, estuvo presente también, le hicimos la invitación para que también nos apoye, es decir, en el deporte, igualmente a los señores regidores, ya que el fútbol estamos desamparados hace muchos años y no tenemos el apoyo de las autoridades. Esperemos que el señor Diverto Bada y sus regidores nos apoyen también para ir a la ciudad de Sausal, que vamos a ir nosotros también, las tres fechas, ¿no?, y pedirle el apoyo, ya que usted sabe que en el fútbol no tenemos el apoyo absolutamente a veces del cariño y el amor de algunos hinchas simpatizantes, pero no es difícil. Es un equipo de fútbol de primera edición de muchos años de trayectoria, pero no es imposible. Esperamos el apoyo de toda la población, igualmente los hinchas simpatizantes, de buen corazón, que nos apoyen, que sea con granito de su voluntad para poder así lograr el objetivo y llegar a escribir al equipo a primera edición, porque tenemos que hacer un proceso, escribir a registros públicos, notaría, ir a federación, igualmente a los jugadores de su carnet. Aguirre destacó que el equipo está en una etapa de construcción y que el enfoque es avanzar paso a paso para consolidar un plantel sólido y con proyección. La siguiente fecha del campeonato se llevará a cabo en Sausal, donde adelante Juventud buscará revertir el marcador y mostrar su potencial en esta competencia que busca descubrir nuevos talentos en la categoría sub-17. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!